Buenas, ¿me da una manti? ¡Hola! Soy el pan baguette, famoso en todo el mundo. Elígeme tu desayuno y pásame la manti. Bonjour, soy el pan francés. Llévame a mí, pásame la manti. Elígeme a mí, soy el pan de molde. La manti pasará bien suave sobre mí, pásame la manti. Ponle manti al pan, es tan fácil de untar y a todos les encanta. Elíge la más suave. ¡Y pásame la manti! Elíge la manti.